Se acaban de dar a conocer imágenes reveladoras del momento en que ejecutaron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Colombia. Este video de seguridad muestra a una mujer presuntamente implicada en ese crimen haciendo señales con los brazos a los sicarios sobre la ubicación del fiscal quien estaba con su esposa. Pues segundos después, ahí los ve, los asesinos se acercan en una moto acuática y le disparan al fiscal. Cuatro de los cinco capturados aceptaron su responsabilidad en el crimen. Sí, señor, aceptó cargos. Sí, aceptó cargos. El único capturado que no aceptó los cargos en ese crimen del fiscal es Francisco Luis Correa, señalado por las autoridades de ser el coordinador precisamente del asesinato. Gracias por ver el video.